Siento que estoy entre tus brazos porque la vida lo quiso así Pero me parte en mis pedazos la realidad que ya no estás aquí Me gustaría volver atrás y así cambiar el pasado Me vuelvo loco de solo pensar en la despedida, aquella tarde, en aquel lugar Hoy como llora mi corazón, esas heridas siguen abiertas No puedo parar con esta ilusión de que algún día vuelvas a mi lado Me gustaría volver atrás y así cambiar el pasado Me vuelvo loco de solo pensar en la despedida, aquella tarde, en aquel lugar Hoy como llora mi corazón, esas heridas siguen abiertas No puedo parar con esta ilusión de que algún día vuelvas a mi lado, amor Un día, un día De que algún día vuelvas a mi lado, amor Un día, un día De que algún día vuelvas a mi lado, amor No puedo parar con esta ilusión de que algún día vuelvas a mi lado, amor Un día, 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 un día Revelation Que te hace pensar que sos mejor que yo Si mal no recuerdo nos queríamos los dos Así con errores, con los defectos también Nada nos importaba, el futuro no era nada Solo amarte un día a la vez Y éramos felices con menos que poco En cada amanecer nos queríamos más Como puede ser que hoy ya no te conozco Nunca te mentí, esto es lo que soy Esto es lo que soy, no te puedo dar más ¿Qué te hace pensar que sos mejor que yo? Si mal no recuerdo nos queríamos los dos Así con errores, con los defectos también Nada nos importaba, el futuro no era nada Solo amarte un día a la vez Y éramos felices con menos que poco En cada amanecer nos queríamos más Como puede ser que hoy ya no te conozco Nunca te mentí, esto es lo que soy Esto es lo que soy, esto es lo que soy Y éramos felices con menos que poco En cada amanecer nos queríamos más Como puede ser que hoy ya no te conozco Nunca te mentí, esto es lo que soy Esto es lo que soy, no te puedo dar más Nunca te mentí, esto es lo que soy Como pudo ser, como no pude mirar Si siempre estuviste ahí y no me pude fijar Tal vez no pude ver el tesoro que hay en ti Tal vez yo me imaginé que nunca te merecí Por eso te extraño y no sé cómo es Vivir sin ti, ahora lo sé Por eso te extraño y no sé cómo es Vivir sin ti, ahora lo sé ¿Por qué no miramos? ¿Por qué no miramos? Tal vez sea la solución de despertar esta vez Y salvar nuestro amor Tal vez no pude ver el tesoro que hay en ti Tal vez yo me imaginé que nunca te merecí Por eso te extraño y no sé cómo es Vivir sin ti, ahora lo sé Por eso te extraño y no sé cómo es Vivir sin ti, ahora lo sé Yeah Por eso te extraño y no sé cómo es Vivir sin ti, ahora lo sé Por eso te extraño y no sé cómo es Vivir sin ti, ahora lo sé Esperando en mi cuarto una respuesta sin saber Recordando tus caricias creo que voy a enloquecer Yo te extraño demasiado, mis horas no pasan más Vuelve pronto a mis brazos, vos sos mi felicidad Dos medidas de tequila y unos besos de limón No, no, en cándida ni confunden a mi corazón Dos medidas de tequila y unos besos de limón No, no, en cándida ni confunden a mi corazón No, no No, no, en cándida ni confunden a mi corazón Los momentos que vivimos se tatuaron en mi piel Estoy escalofríos pero quisiera volver a tenerte entre mis brazos Tus labios poder besar pero sé que es imposible Y mis penas quiero ahogar Dos medidas de tequila y unos besos de limón No, no, en cándida ni confunden a mi corazón Dos medidas de tequila y unos besos de limón No, no, en cándida ni confunden a mi corazón No No, no, en cándida ni confunden a mi corazón Dos medidas de tequila y unos besos de limón Sí, 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 sí No, en cándida ni confunden a mi corazón No teastrán, a mi corazón No te distracté a mi corazón No 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 te distracté a mi corazón No te opticaba hacer te No te 있�asrán, no 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 te transitions a mi corazón A mi corazón, a mi corazón No, 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 no Te vi nacer como una flor En medio de un desierto estabas vos Llegaste a mí y lo sentí Mi corazón perdido encontró Una razón para seguir Luchaste en esta vida hasta morir Y cuando estoy con vos Se me acaba el aire y no encuentro explicación Si es que casi no nos vemos No es que no te quiera Me muero yo sin vos Yo te veo crecer El tiempo va pasando Ya no es como ayer Mirándonos los ojos Los míos siempre rojos Es algo que jamás vas a entender Sentado en una esquina Viendo pasar la vida En medio de un recuerdo Estabas vos Y cuando estoy con vos Y cuando estoy con vos Se me acaba el aire y no encuentro explicación Si es que casi no nos vemos No es que no te quiera Me muero yo sin vos Quisiera que el día tenga veinticinco horas Quisiera tenerte conmigo una hora más Quisiera tenerte a mi lado todos los días Quisiera tenerte por siempre hasta el final Quisiera yo ser el sol en tus mañanas Quisiera ser esa luna en tu descansar Quisiera ser lo que sueñas ser yo tu sueño Quisiera por una vez ser tu realidad Llegará ese momento que tú me quieras Llegará cuando yo sea tu despertar Llegará tu corazón cuando tú me quieras Y por fin yo sea, y por fin yo sea Tu despertar Quisiera ser el sol en tus mañanas Quisiera ser esa luna en tus mañanas Quisiera ser esa luna en tu descansar Quisiera ser lo que sueñas ser yo tu sueño Quisiera ser lo que sueñas ser yo tu sueño Quisiera por una vez ser tu realidad Quisiera ser lo que sueño 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 Somos títeres de la corrupción Esclavos de esta situación Viviendo en la miseria Comiendo muchísimo peor ¿Qué más tenés de mí? Lo que tengo ya te lo di Es el dolor de mis manos Por no ver a mis hijos Sufrir no va más Lo que pase no te importará ¿Qué más da sacrificio? Llam tu dignidad Y seguir con esfuerzo No alcanzará Procesar y volver a empezar Somos títeres de la corrupción Esclavos de esta situación Viviendo en la miseria Comiendo muchísimo peor ¿Qué más tenés de mí? Lo que tengo ya te lo di Es el dolor de mis manos Por no ver a mis hijos Sufrir no va más Lo que pase no te importará ¿Qué más da sacrificio? Ya tu dignidad Y seguir con esfuerzo No alcanzará Protestar y volver a empezar Protestar y volver a empezar Protestar y volver a empezar No, no, no Ella viaja desde lejos No aceptaba ni un consejo Para ver la realidad Solo recibía maltratos Lo arreglaban en su cuarto No importaba nada más Pero a ella nadie le enseñó a amar Pero a ella nadie le enseñó a escuchar Su lugar Y entregar su pasión Y así fue corriendo el tiempo Nunca se miró al espejo Preguntarse qué hago acá Ya no viaja desde lejos Otros rumbo Otros encuentros Con poca felicidad Pero a ella nadie le enseñó a amar Pero a ella nadie le enseñó a escuchar Solo dar y entregar Solo dar y entregar Su calor Su calor Su pasión Su calor 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 Cuántas veces tuve que estar Resignado en esta vida a perder Casi siempre mirando hacia atrás Y las barreras Y las barreras nunca nunca romper Pero ahora todo puede cambiar Hoy más que nunca estoy seguro lo sé Si me escucharas solo una vez más Y si estamos juntos que nos puede vencer Y si querés podemos hacer de nuestra vida un gran sueño Y luchar y juntos romper con nuestra frente los vientos Porque de a dos es más fácil luchar si alguien te cuida la espalda Y no vivir ignorando que aquí hay alguien que te ama Y si querés podemos hacer de nuestra vida un gran sueño Y luchar y juntos romper con nuestra frente los vientos Porque de a dos es más fácil luchar si alguien te cuida la espalda Y no vivir ignorando que aquí hay alguien que te ama Y si querés podemos hacer de nuestra vida un gran sueño Y si querés podemos hacer de su frą Y si querés podemos hacer de nuestra vida un gran sueño Ya no puedo evitar lo que siento por vos Cada día que pasa es más confusión Solo quiero saber si te sientes igual Cuando nos encontramos no importa el lugar Yo no quiero probar del amargo sabor De saber que tan solo es una ilusión Porque al verte a los ojos yo puedo entender Que tú sientes lo mismo, no lo puedes ver Dame alguna señal que yo pueda entender Tu silencio tan solo es como un puñal que abre mi corazón Desgarra mi entender Me cega, me puede, no me deja ser Dame alguna señal Te pido por favor Tu silencio tan solo es como un puñal que abre mi corazón Desgarra mi entender Me cega, me puede, no me deja ser No me dejas ser yo 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 Dame alguna señal que yo pueda entender Tu silencio tan solo es como un puñal que abre mi corazón Desgárra mi entender, me cega, me puede, no me deja ser Dame alguna señal, te pido por favor Tu silencio tan solo es como un puñal que abre mi corazón Desgárra mi entender, me cega, me puede, no me deja ser No me dejas ser yo 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 ¡Gracias por ver! No creas que no te merezco por no tener dinero Si es que me siento poca cosa desde que te vi Es que tu amor solo reconoce todo lo que no tengo Dinero fácil y no esforzarme a pleno Hasta yo mismo dejar de vivir Aunque pudiera empezar yo desde cero La historia se repetiría una y otra vez Es que aunque intento no logro demostrarte Las cosas que yo puedo darte Me niego a vivir esta vida si no te tengo aquí ¡Gracias por ver! Tal vez yo tenga que pensar todo de nuevo Pensar que tal vez hoy no puedo Tu realidad al ser feliz Me esfuerzo pero mi amor lo has degradado Tu corazón no está a mi lado Te quiero pero aunque te amo Debo dejarte ir Debo dejarte ir ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!